Ya estamos de regreso aquí en Jugando Pelotadura y hola, vamos a hablar nuevamente del SICA porque hay un sector de la ciudadanía, ¿verdad? La tercera edad que es una... Un sector propenso. Exacto. Y está con nosotros Chejara de León, educadora en salud de MMM y PMC. Buenas noches, Chejara. Bienvenida nuevamente aquí a Jugando Pelotadura. Saludos, bienvenida. Gracias. El cuidado que se le da a nuestros viejitos respecto al SICA, o sea, ¿es un cuidado especial o es un cuidado como el que se tiene que dar toda la ciudadanía? Bueno, claro que sí. Como sabemos, el virus del mosquito del SICA es transmitido por el virus Aedes, así que este tipo de mosquito transmite lo que es el dengue. Es sumamente importante que la persona de edad avanzada esté alerta ante los síntomas. Cuando hablamos de los síntomas, la realidad es que muchas de las personas pueden estar contagiadas y no presentar ningún síntoma. Por eso es tan importante, entonces nos enfocamos en la prevención. Cuando hablamos de la prevención, el utilizar la ropa de manga larga reduce entonces el riesgo de la picadura. Personas que estén ya contagiadas ante el SICA, pues de igual manera protegerse para evitar entonces que un mosquito saludable pique entonces a una persona que ya esté contagiada y ahí pone riesgo al resto de la familia. En términos, por ejemplo, de los hogares donde están las personas de edad avanzada, ¿ustedes le brindan algún tipo de orientación para estas medidas de prevención? Claro que sí, y me gustaría compartir también los síntomas para que entonces las personas estén alerta y cuánto realmente dura el contagio de esta condición. Básicamente se tiende a manifestar entre 4 a 7 días los síntomas. Muchas personas pueden tener SICA y no presentar síntomas, que por eso es que se exhorta entonces que se comuniquen con su médico primario. Entre los síntomas que pudiéramos mencionar está la fiebre leve de menos de 39, está erupciones en la piel que comienzan en la cara, luego continúa entonces en el resto del cuerpo, de igual manera debilidad, dolor en las articulaciones. Por eso es sumamente importante que conozcamos que no existe ningún tratamiento específico ni mucho menos existe una vacuna para este tipo de condición. ¿Cuánto dura? O sea, me picó el mosquito y me dio SICA, a lo mejor ni cuenta me di. Exacto. Pero ¿en algún momento dejó de tener SICA o eso se queda en el sistema? Básicamente. Simplemente no presenta los síntomas. Los síntomas. Pues sí, puede durar entre los 7 días. Por eso es que se recomienda si la persona presenta algún síntoma, manejarlo con acetaminofén, no aspirina para evitar complicaciones. Ok. ¿Qué alternativas le ofrece MM a sus afiliados en este tema? Claro que sí, es sumamente importante que si la persona desconoce, si está presentando los síntomas, que se comunique. Nosotros tenemos una línea de teléfono en la parte posterior de la tarjeta del plan médico que se le conoce como haciendo contacto, está disponible 24 horas, 7 días a la semana, es atendido por personal clínico, 7 días, 24 horas, ¿verdad?, de los 365 días del año que se comuniquen y con gusto se le va a estar orientando sobre qué hacer o a dónde acudir en caso de una emergencia si presenta los síntomas. También tenemos lo que son los CAM, Centros de Apoyo a Medicina Primario, son horarios que están extendidos, ofrecen los servicios en caso de que su médico primario no esté disponible, pueden llegar entonces a ciertos centros que están alrededor de la isla para atención de urgencia. Y a nuestros amigos que los números están apareciendo en pantalla, que los pueden anotar si usted siente algún tipo de síntoma, tiene dudas, a veces confundimos los síntomas, pueden comunicarse estos números y reciben orientación. Claro que sí, es al 1-888-522-0627. El servicio está disponible de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Pero por lo pronto, ropa manga larga, pantalones largos, repelente, incluso hasta mosquiteros, yo no sé si eso todavía, ¿verdad? Correcto, claro que sí, se exhorta a toda la población y de igual manera estar bien pendiente en los alrededores de la casa para evitar los recipientes que acumulen agua. Bueno, pues gracias Chejara por haber estado con nosotros. Vamos a pasar a otra entrevista muy interesante con el ingeniero Francisco García, yo la director ejecutivo de la Asociación de Industriales, que nos va a estar hablando de un certamen muy interesante y que tiene que ver con la juventud. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Este es el certamen de la juventud empresarial. Cuéntanos un poquito de qué va a tratarse este certamen. Pues fíjate, es la convención de la Asociación de Industriales, que es en el fin de semana de junio 2 y 5. Tenemos varios elementos que incorporan a los jóvenes. Tenemos un elemento de un summit de juventud donde le damos talleres y le damos la oportunidad de interaccionar con la plana empresarial de Puerto Rico y la plana industrial. Y entonces ellos tienen oportunidad de ver los exhibidores e interaccionar. Tenemos también un hackathon que se cubrió ayer, y se habló un poco de eso ayer. Y tenemos un foro educativo completo. Y entonces esos foros educativos están abiertos al público, es sin costo. Las personas que quieren ir, tenemos una interacción educativa, interactiva y participativa. Tenemos tres personas de Washington que nos van a estar acompañando, hablando de negocio en Latinoamérica, hablando de cómo hacer negocio las compañías internacionales con respecto a su sistema contributivo. Y tenemos una serie de personas que vienen de Latinoamérica, que es una organización de FECAICA, que la Asociación Industrial está siendo parte para atraer líderes de Latinoamérica que vienen a hacer su reunión de FECAICA, que es una organización de manufactureros de Centro y de la República Dominicana y Puerto Rico, van a hacer una reunión aquí. Así que tenemos una serie de eventos donde los jóvenes pueden interaccionar, donde pueden conectarse y ser parte de la red empresarial de Puerto Rico. Tenemos presentaciones de cuatro empresarios jóvenes que han organizado compañías en Puerto Rico y están empezando a exportar. Así que ha sido una convención bien interactiva. Tenemos elementos sociales de participación por las noches. Tenemos los candidatos a gobernación el sábado. Cualquiera que quiera participar o que le interese, puede entrar en la página de la asociación, prma.com, y ahí puede enterarse de todos los programas, los packages que tenemos para atraer las personas y pueden participar plenamente o individualmente en las actividades educativas. Venir a ver los candidatos a la gobernación o participar de la asamblea de la asociación, que va a ser siempre interesante cómo la asociación industrial se mantiene vigente y presente en la economía de hoy. Específicamente sobre el certamen de los jóvenes, ¿ya los grupos o las universidades ya están inscritas o todavía hay oportunidades para inscribirse? Y de hecho, le damos la oportunidad a las empresas que también hagan auspicio para poder apoyar a los jóvenes que puedan asistir y auspiciar los talleres y las cosas que se llevan. Vemos que este certamen de juventud empresarial va dirigido mayormente a estudiantes universitarios. Es correcto. Uno piensa que dentro de esta crisis quizás las oportunidades puedan ser algo limitadas, pero hay oportunidades para estos jóvenes que se están graduando, que quizás estén pensando, mira, cuando yo termine la universidad me tengo que ir. O sea, aquí en Puerto Rico, ¿hay oportunidades aún dentro de la situación? Mira, hay oportunidades. Ahora mismo por la mañana yo estaba en Dorado en una empresa que se llama Boston Scientific que hacen marcapasos y hacen una serie de productos para ayudarlas a imponer marcapasos y otros productos. Están expandiendo su plantilla, están desarrollando. Las empresas de Puerto Rico que están aquí han podido retener y están creciendo porque están desarrollando productos y transferencias. Nosotros tenemos que retener nuestra capacidad de manufactura. La manufactura todavía sigue siendo un elemento crítico de desarrollo económico del país y tenemos que asegurarnos que podamos retener a esas empresas. Y esas empresas siguen transfiriendo productos, siguen creciendo y están creando oportunidades. Y ellos están, y de hecho, sé que han visitado universidades porque están en un proceso de reclutamiento. Y así hay varias empresas que realmente, y como ustedes saben, la asociación industrial estamos yendo a Washington, estamos proponiendo incentivos de manufactura para expandir la base. Ese trabajo se hace conjuntamente con Prisco y hemos estado de mano a mano, pero queremos crear más oportunidades para atraer la inversión extranjera. Y a la misma vez, queremos desarrollar a los emprendedores puertorriqueños. Nuestro futuro, estamos claros, tiene que tener una base de desarrollo empresarial. Por eso tenemos una serie de jóvenes presentando en esa convención. Y estamos apoyando mucho los emprendedores puertorriqueños que son socios de la asociación industrial. Nuevamente, ¿cuándo va a ser la convención industrial? En junio 2 al 5, invitamos a las personas. Hay un torneo también, a aquellos que les gusta jugar gol. ¿Dónde va a ser? En El Conquistador. En El Conquistador. En Pajardo. Así que lo que quieran entrar en la página, en rma.com, bienvenido. Y le damos los bienvenidos a las personas que participen de los eventos que estamos llevando. Muchos eventos no tienen costo para poder entrar y estar presentes. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a una pausa. Regresamos en breve a la última entrada de Jugando Pelotadura.